Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en el programa de Aten Capital les canta a las 40 XL. Mi nombre es Angélica Cano. Un saludo para todos los que nos escuchan en Radio Universidad Calf, también en Radio Fuego. Y también todos los que nos siguen en redes en este programa en el que abordamos los temas. Tenemos un poquito más de tiempo para abordarlos de manera profunda. Y recibimos a los compañeros y compañeras de la Comisión Directiva. Hola, Vale, ¿cómo estás? Estamos con Valeria Benavides, que es la Secretaria de Formación de Aten Capital. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos están acompañando en este programa. Vale, antes de meternos en el tema de hoy, que va a ser la reforma educativa y en particular la vinculación entre lo que ocurre con el profesorado de Historia en la universidad y la reforma de media, quería, hacemos una presentación de los compañeros y las compañeras, quería que te presentes un poquito, que nos cuentes dónde estudiaste, cómo estudiaste. Y además, aprovechar, digamos, para hacer la denuncia, que sos una de las compañeras que está sin licencia. Sí, bueno, soy hija de trabajadores, de un ex obrero de la construcción, de mi mamá auxiliar de servicio. Que estuvo en las luchas de la UOCRA, en las grandes luchas. Estuvo como delegado en las luchas de la UOCRA, mi mamá auxiliar de servicio, una de las únicas auxiliares afiliadas a Aten, que va quedando. Inés es una histórica. Sí, conocida como Inésita, por los compañeros y las compañeras. Y mi militancia comenzó como estudiante secundaria, desde el primer año, como representante de la Central de Estudiantes Únicos de la provincia. Y después continué desarrollando mi militancia en la universidad. Allí ocupé cargos de representación dentro del Consejo Directivo, como consejera estudiantil, durante tres mandatos consecutivos. Y bueno, y ahora actualmente en la conducción de Aten Capital, en la Secretaría de Formación. Y como bien dijiste, soy una de las compañeras que no cuenta con la licencia gremial que le corresponde para poder desarrollar mi tarea. O sea que vos estás, para los compañeros y compañeras que escuchan, que nosotras siempre denunciamos lo de las licencias, vos estás en la comisión directiva y estás en la escuela, ¿en qué cargo? Sí, estoy en el CEPEN 12, soy vicedirectora del turno mañana, así que a la par que estoy en mi cargo, sigo desarrollando mis tareas militantes, pero sin licencia. Bueno, es una tarea imposible de abordar porque la escuela consume muchísimo tiempo, energía. Y vos tenés la Secretaría de Formación. ¿Querés contarnos cuál es tu desafío, qué quisieras abordar desde la Secretaría? Sí, el desafío que tenemos en la Secretaría de Formación es poder aportar a los compañeros y a las compañeras capacitaciones que permitan enriquecer nuestra tarea docente, pero también ligada a, no solamente a la tarea docente, sino también como parte del activismo desde lo gremial, ¿no? La realidad es que durante el año pasado realizamos una instancia de capacitación ligada a la historia de nuestro sindicato, al estatuto docente, pero bueno, este año tenemos el desafío de empezar a trabajar con diferentes instituciones. Vale, y podés, nosotros decimos, además le comentamos a la audiencia que hemos sacado a Ten Capitales, Canta a las 40 por escrito, nuestro boletín, pidan, ¿no? Si no los tienen, hay uno por compañero y compañera. Y ahí hay un artículo en el que vos decís, la formación no es neutra. Y entonces quisiera que expliques esa frase y nos hagas una introducción, unos títulos de los cursos que vamos a tener este año. Bien, sí, cuando decimos que la formación no es neutral tiene que ver con el lugar desde donde nos posicionamos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como directiva tenemos una posición clara, digamos, de rechazo a lo que han sido todas las reformas que se vienen desarrollando en los diferentes niveles y modalidades y en particular en la de media. Entonces, estamos pensando en realizar capacitaciones que estén ligadas al cuestionamiento ideológico, por supuesto. Inclusión también, que hacen cursos de la mano del gobierno, la conducción provincial. Eso no puede ser un sindicato, no tiene la misma línea pedagógica que un gobierno. No, no, no. Claramente es una demostración más de la falta de independencia política respecto del gobierno, ¿no? Nosotros creemos que las capacitaciones con los compañeros tienen que servir para dar lucha ideológica a todos los avances que tiene el gobierno en materia educativa. Entonces, contanos qué cursos vamos a tener este año desde Aten Capital. En principio vamos a sostener la capacitación que realizamos el año pasado, pero también tenemos algunas instancias de capacitación de lingüística. Tenemos una instancia de capacitación que estamos pensando en relación al cuestionamiento de la perspectiva decolonial. También, junto a los compañeros del IFD6, una instancia de congreso en la cual podamos trabajar justamente la cuestión... La educación mapuche. La educación mapuche. Y con compañeras de la Facultad de Humanidades para desarrollar terrorismo de Estado y Malvinas desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? A la que se viene enseñando. Bueno, entonces ya vamos a mandar los flyers con la convocatoria de las capacitaciones y siempre decimos nosotros capacitación y formación son cosas distintas y vamos por una capacitación independiente del gobierno. Totalmente. Que debería igualmente, digamos, el gobierno garantizar, los compañeros están ávidos de la necesidad de capacitaciones porque en realidad es formación porque todo lo que hay es pago. El gobierno no garantiza, no pone un peso en seguir dando instancias de formación para los trabajadores de la educación. Bueno, vale. Y ahora vamos a escuchar un audio del supervisor Julio, que es el supervisor, el compañero supervisor de la escuela 354 y varias escuelas más. Este audio es muy importante porque él acá desmiente la falsa acusación de sabotaje de las compañeras. Sí, la verdad que es importante escucharlo y darlo a conocer a toda la comunidad, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, estamos con Julio en esta movilización, supervisor de la escuela que sufrió el terrible incidente la semana pasada y en el cual el gobierno provincial de educación, en lugar de asumir la responsabilidad, intenta culpar a los docentes. ¿Querés contarnos? Vos trabajaste en esa escuela, Julio. Bien, yo en esa escuela fui director desde el año 2010, 2014. Conozco el sistema de calefacción central que tiene la escuela y lamentablemente lo que sucedió ahí fue que no hacen el mantenimiento anual que se debe hacer con respecto a la calefacción central. Desde el día, ahora estoy en el rol de supervisor, entonces desde el día lunes al viernes estuve monitoreando el problema que hay de calefacción central en la escuela. De lunes a jueves todos los días tuvieron que concurrir porque se apagaba el sistema de calefacción central y es porque tiene un sistema que al estar sucio, al no haber hecho la limpieza general, se cortaba, digamos. Y bueno, el día viernes lo que hicieron estos jóvenes que tienen una empresa tercerizada, que no tienen noción de lo que es el sistema de calefacción, pusieron la calefacción al máximo. Entonces eso generó que se sobrecalentara el sistema y había, no solamente, digamos, había esa madera de un mueble viejo que ha estado durante años ahí, sino también las hojas y todos los residuos que se juntaron desde agosto del año pasado a la fecha que no se usó más el sistema porque todos los inviernos, digamos, se utilizan en invierno y luego, digamos, no se usa más en el verano. Entonces se juntó basura porque eso también está certificado por los bomberos voluntarios que fueron. Llegaron en el mismo momento que llegué yo y ellos dijeron que el sistema de salida de oxígeno estaba tapado, con basura. ¿Y qué crees que pretende el gobierno esto responsabilizando a los docentes? El tema es que no tienen, lamentablemente no hay dinero para hacer este trabajo que significa el mantenimiento de la calefacción central, porque por ejemplo, uno en la casa tiene una calefacción común y tiene que llamar a un gasista matriculado. En este caso, la calefacción central lo trata una empresa. Hay un, en el sistema de calefacción central de la escuela 354, la última vez que hicieron mantenimiento anual, es la empresa Brantec en el año 2015 y está certificado ahí. Hace muchísimos años. Claro. Y vos sos supervisor de varias escuelas que tienen problemas de delicios, esto es algo que pasa todos los días prácticamente. Tengo 10 escuelas, la escuela 356 en este momento está sin clases porque tienen grietas y hay una escuela joven que tiene 7 años. La escuela 362 se levantó el piso del gimnasio y también tiene grietas y también es una escuela que es recién hecha. La escuela 196 está llena de cucarachas, van otra empresa tercerizada, otro kiosquito que tiene, digamos, el gobierno y continúan con el mismo problema. La escuela 311 tiene el sistema cloacal tapado, tienen que alquilar un camión para destapar eso y tampoco hay dinero. O sea, hay de 10 escuelas que tengo públicas, hay 4 que no están en... Bueno, muchas gracias y que tengamos una buena movilización en julio. Acabamos de escuchar al supervisor de la escuela 354 con esta terrible denuncia y ahora nos vamos a meter de lleno en el debate que hay en la universidad en relación al cambio de plan de estudios. Se hizo una jornada donde hubo intervención de varios docentes, estudiantes, una mesa de debate y entendemos que hay una relación con la reforma de media. Vale, ¿nos querés contar un poquito? Sí, bueno, en principio tenemos que decir que hay una demanda por parte del claustro docente y estudiantil de una actualización, podríamos decir, del plan de estudio del profesorado de historia que data de 1985, ¿no? Este, hace unos meses, en diciembre del año pasado, empezó a formarse una comisión integrada por docentes de la universidad que toma la tarea de comenzar a dar el debate de la necesidad de reformar o de actualizar el plan de estudio de la carrera de historia y pasado el tiempo los estudiantes reclaman ser parte de esa comisión porque entienden que tienen que estar en las instancias de debate de lo que es su formación, ¿no? Cuando hubieron dos instancias de jornada, una instancia de jornada para trabajar en torno a lo que significa una reforma del plan de estudio, pero la segunda instancia es la que quizás nos genera más preocupación porque es una jornada en la cual se invita a quienes diseñaron la reforma de media, ¿no? O sea que podemos, para la audiencia, vemos una vinculación. La Universidad Nacional del Comahue, para quienes no saben, tiene profesorado de historia, de geografía, de letras, y hay un avance, una intención de realizar una reforma que lleve, digamos, a lo que es la reforma de media en el sentido de profesorados de ciencias sociales. Sí, y que incluso... ¿Esa sería la idea, vale? Porque el que no está en el mundo de la universidad cuesta entender esto. Sí, en principio algo que es importante tener en cuenta es que los profesorados de la Facultad de Humanidades son profesorados con carreras de grado. Sí, son profesorados que tienen cinco años y que hace un tiempo vienen teniendo una competencia con la formación de los institutos privados, terciarios, que han empezado a dictar, digamos, las carreras de profesorado de historia, profesorado de geografía, y tenemos toda la experiencia de los institutos terciarios del norte, inclusive las universidades donde ya ha avanzado la reforma, que tienen los profesorados de ciencias sociales. ¿Esto podemos decir que es más barato para el gobierno financiar un profesorado de ciencias sociales que uno de historia, de geografía? Sí, sí, claramente. Hay una reducción de presupuesto, digamos, en cuanto a lo que significaría poder sostener un profesorado de ciencias sociales y uno de historia. Estamos hablando de una diferencia sustancial, inclusive en términos de la carga horaria y del tiempo. Las carreras de grado implican X cantidad de horas. En nuestro caso, yo soy profesora de historia, nuestra carrera es de cinco años. El resto de los profesorados que nosotros decimos lo que intentan es una terciarización de los profesorados de historia, de geografía, son carreras de cuatro años. Pero acá es importante también establecer la relación que quieren plantear con la reforma en media, principalmente a partir de la estructura que se da de la reforma en media, cómo pueden hacer su correlato en la universidad. Entonces, nosotros acá lo que decíamos, inclusive el día que se realizó la jornada, es que intentan avanzar en la pérdida de la especificidad en media y eso en la universidad implica la pérdida disciplinar. O sea que estamos defendiendo los profesorados de la Universidad Nacional del Comahue, en este caso, que forman en carreras específicas a los docentes, en este caso de historia, que es tu carrera. Totalmente. La charla que hubo fue de qué carrera, de historia. De historia. Pero sabemos que está empezando a darse el debate en geografía y estamos atentos a ver si se da en lengua y en filosofía. Valeria, una pregunta. Porque los que impulsan la reforma en media parten de una caracterización similar también a la que hacen en la universidad. Esta idea de que hace 20 años que no cambia nada. Vos decías que es necesario un cambio de plan de estudio, es real. Pero, ¿es verdad esto que hace 20 años los docentes no cambiaron nada? No, no. Esto es falso y tiene que ver con la falta de trabajo de diagnóstico que hay de la situación del profesorado en historia. Esto, el planteo que hizo Marcelo Lafon en aquella charla, por ejemplo, de que los docentes hace años que siguen dando lo mismo, falta la verdad. Y los propios docentes y estudiantes de la universidad sabemos que durante todos estos años, a pesar de que el plan de estudio es del 85, han existido diferentes intentos y diferentes avances en actualización de los contenidos que se van desarrollando. Ahí hay una cuestión que es importante retomar y... Quizás vamos a, para la audiencia que está escuchando, estamos hablando con Valeria Benavides, que es la Secretaría de Formación de Aten Capital, y estamos debatiendo esta ligazón que hay entre la reforma que se plantea en la Universidad Nacional del Comahue de los profesorados y lo que ocurre en media. ¿Cuál sería esa coincidencia? ¿De qué marco estamos hablando? ¿Qué enfoque? ¿Qué hace que haya...? Vos hablaste de la pérdida de especificidad, que eso es algo que claramente se ve. ¿Qué más hace que coincidan este intento con lo que ocurre en media? ¿O lo que quieren imponer en media? Tiene que ver con un intento de degradación de las carreras de grado, fundamentalmente. Y acá es importante, así como la reforma en media se da en el marco de la Ley de Educación Nacional, los diferentes intentos que han habido de avance de reforma del plan de estudio en la universidad se dan en el marco de la Ley de Enseñanza Superior. La Facultad de Humanidades ha dado una lucha histórica en contra de reformas de los planes de estudio de la carrera... ¿Hubo Tomas? ¿O tomaron la universidad? Tomas, 2004-2006, en contra de las acreditaciones a Coneau. ¿Qué es una acreditación a Coneau? Una acreditación a Coneau significa, primero, Coneau es un organismo que está integrado por gente que incluso es externa al sistema educativo. Hay diputados, hay empresarios, en la cual establece los regímenes y los estándares sobre los cuales se tiene que dar un plan de estudio para que pueda ser aprobado a nivel nacional y se le pueda otorgar el presupuesto. ¿Son evaluadores externos? Son evaluadores externos, externos a la universidad. ¿Y eso se parece al INFO? Se parece al INFO. De hecho, nosotros, durante toda esa pelea que estuvimos dando, lo que denunciábamos es justamente como en esta convivencia que hay de la educación pública y la educación privada, no hay posibilidad, digamos, de que sobreviva la educación pública, sino esa costa, digamos, de toda la destrucción que están haciendo. Denunciábamos, por ejemplo, que nuestros títulos de grado, el INFO les da el mismo puntaje que a los terciarios. Claro, que es lo que nos comentabas antes. Entonces, hubo tomas en la universidad donde se expresó claramente la voluntad del estudiantado, que es mayoritario en la Universidad Nacional del Comahue, que no quería que avance el INFO. ¿Eso está claro? Sí, eso está claro, pero aparte, ahora también existe una claridad y hay todo un planteo de defensa del profesorado en historia y entendiendo que es necesaria la modificación, pero que también hay que resguardar aquellas conquistas que tienen nuestros profesorados. Es como decimos nosotros en este diagnóstico, hay cosas que tenemos que tomar, no se tiene que descartar todo. Sí, sí. Y hay otras que hay que cambiar, que tienen que actualizarse, que tienen que estar en sintonía con las escuelas y más ligadas a la escuela. Vale, y también hablamos de presupuesto cuando hablamos de la universidad. Me enteré que en estos días hubo algunas cursadas que tuvieron problemas de gas, hubo estudiantes que salieron con dolor de cabeza porque estaban quemando mal los calefactores. ¿Se puede discutir un plan de estudio o una reforma de presupuesto sin discutir presupuesto? No, es imposible. Y esto es lo que hemos planteado históricamente. Nos plantean discutir una reforma del plan de estudio sin presupuesto cuando la universidad se cae a pedazos. El abandono que hubo durante la pandemia, la falta de inversión para mantenimiento de los edificios se evidencia ahora, en el momento en el que se vuelve a la presencialidad. ¿Con esto qué sucede? Bueno, esto de la calefacción en la universidad, el comedor. El comedor que tiene 300 platos para un total de más de 10.000 estudiantes que tiene la universidad. O sea, esto es una demostración clara de la falta de presupuesto. Y el acceso a los materiales. Y el acceso a los materiales de estudio que es un pedido histórico que se tiene en la universidad y que sean gratuitos, que sean inclusive producidos por la editorial de la universidad que tiene posibilidad de hacerlo, pero eso implica mayor presupuesto para poder garantizarlo. Claro, porque los estudiantes ingresan, en este caso el profesor de Historia, pero después para sostener, si no tenés plata para los materiales, si no tenés plata para comer y quedarte todo el día, digamos, no se está garantizando tampoco el acceso a ese estudio. Ahora, ¿cómo sigue el debate en la universidad en relación a esta propuesta de cambio de plan? Bueno, ahora va a haber próximamente una nueva instancia de jornada en la cual... ¿Cuándo es? ¿Ya se sabe la fecha? Todavía no se sabe la fecha exacta. Están pensando en realizar una al mes en la que participan todos los claustros, docentes, estudiantes y graduados. Y el debate que se va a dar allí es si se necesita realmente la reforma del plan de estudio y bajo qué condiciones. Porque hay algo que es importante decir también, que es que puede tener todo un carácter democrático en el sentido de que se incluya todos los claustros en el debate de la reforma del plan de estudio de la carrera, pero también es importante decir quién es el que define si se aprueba o no se aprueba ese plan de estudio. Quién toma la decisión final. Quién toma la decisión final que en principio es la Facultad de Humanidades, luego el Consejo Superior y luego el Gobierno Nacional a través del Ministerio. Entonces, cualquier plan de estudio que pensemos que sea de avanzada necesariamente va a implicar un proceso de movilización y de lucha de los estudiantes junto a los docentes para imponerlo. Y este debate además es de un marco que estamos en una reforma en Río Negro, se está discutiendo una reforma de nivel medio en Neuquén, no está aislada obviamente, la universidad no está en una burbuja aislada, como decís vos, ni de un marco legal, que es el que le da a la universidad en este caso la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Superior, ni tampoco de lo que pasa porque los profesores que egresan de allí van a trabajar a las escuelas, entonces hay que discutir la defensa de la escuela pública de conjunto. Sí, 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 eso exactamente. Y decir que hay una gran preocupación de los estudiantes que están prontos a recibirse con la reforma en media porque se preguntan qué es lo que van a hacer, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos dando una pelea y lo llamamos a sumarse a la lucha con la aplicación de la reforma. Pero un ejemplo concreto en la materia historia. Actualmente nosotros tenemos tres horas de historia frente a los estudiantes. La reforma lo que estipula es la pérdida de especificidad. Una hora de historia frente a los estudiantes, una hora en dupla pedagógica y una para articulación. Eso, claro, eso nos dijimos en algunos programas que estamos de acuerdo con la necesidad de interdisciplinaridad por la fragmentación que encontramos en la escuela media, pero totalmente en contra de que pierdan contenido. Me imagino, vos como profe de historia trabajando alguna vez con la profe de geografía, todo bien, pero ya después van a tener menos geografía y menos historia. Sí, sí, sí. Entonces nos avanza ni en lo uno ni en lo otro. Bueno, estamos terminando este programa con la compañera Valeria Benavides, donde abordamos la reforma del plan de estudio de la universidad y cómo esto está relacionado con las escuelas medias. Y esta semana tuvimos un evento muy importante que fue el paro del día lunes, que arrancamos desde Aten Capital porque entendíamos, ya veníamos diciendo, la semana pasada fuimos a Aten Provincial a entregar una nota exigiendo asambleas. Hay una situación, hay 10.000 estudiantes que están sin clases porque hay una situación muy grave de edilicia en las escuelas. A esto se suma la situación de institutos, se suma lo salarial y necesitamos, el paro lo tuvo que convocar la conducción provincial, no le quedó otra porque además hay algo muy grave. Por eso hoy escuchamos en el audio a Julio que denunciaba este intento de acusar a las maestras de sabotaje y las jornadas se han pronunciado por asambleas, ¿vale? Sí, sí, sí. Hay un planteo masivo de los compañeros y de las compañeras que es necesario que se realicen asambleas en todas las provincias para discutir la crisis edilicia que estamos atravesando, que pone en riesgo la integridad física de toda la comunidad educativa, las situaciones de violencia que se están dando en las escuelas, como en el Colegio San Martín, totalmente repudiable, y la exigencia, por supuesto, de los equipos interdisciplinarios para poder abordar las diferentes situaciones. Y el ajuste a nuestros bolsillos. Bien. Y esto no basta solamente con que lo convoque a Capital. ¿Qué decimos? Si la conducción provincial no lo llama, lo vamos a llamar... Nosotros vamos a convocar... A asamblea y vamos a llamar a Pará. Es necesario que se realice una asamblea para discutir las medidas a llevar adelante por todos estos derechos que... Y llamamos a que la conducción provincial llame asambleas en toda la provincia porque esto pasa, lo vimos con Centenario, hay un montón de escuelas del interior que no tienen clases, entonces no se puede abandonar a los compañeros que luchen de forma aislada por escuela. Estamos frente a un gobierno, que nosotros decimos es un desgobierno, porque ellos hablan de transición ordenada, pero lo que hay es que no hay respuesta a las escuelas, estamos frente a una emergencia educativa, tiene que salir ese presupuesto para arreglar todas las escuelas y para abordar todos los problemas. Por eso llamamos a todos los docentes, a los trabajadores de la educación, a las familias y al estudiantado que participaron el lunes de la marcha, a que se sumen a esta gran lucha para que haya respuestas y se garantice el derecho a aprender y a enseñar. Sí, 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 así que a todos los compañeros y las compañeras firmes y como sostuvimos, frente a cada situación de violencia o problemas de edilicio, las escuelas las paramos, no las mantenemos abiertas y hacemos responsable al gobierno de cualquier situación que se pueda generar. Bueno, llamamos a que difundan el programa, que nos sigan en redes. También recordamos que acaba de salir el boletín Aten Capital, les canta a las 40, también por escrito. Muchas gracias Valeria Benevides y esperemos que después de que se difunda esta entrevista, cuando que aparezcan las licencias que nos han robado Aten Capital, así podés hacer tu trabajo completo en tu Secretaría de Formación y no como ahora que estás entre la escuela y el sindicato y además es una licencia menos para todos los afiliados de Capital. Muchas gracias Valeria, que estén muy bien, nos vemos el miércoles próximo.